No, claro. De ver, ya. Se va a llevar las cortinas ahora. Ven, se va a llevar. Ahí está la pita, también. Uy, ya le cayó lo de ahí. No le voy a poner el número. Ah, bien, qué difícil. Está mojado el traster. Tripa. Tienes que de andarle diciendo a esas balseritas. ¡Eh, cachito! Ahí le escribo más rato para una onda. ¡Pierro! Oye, yo que te contestó. Bien. Ahora le digo. ¿Qué sigamos hablando de... Mujerezito de Chones. ¿Ya está grabando? Ah, vaya, no podemos hablar de Juan. Ahí está. Ya estamos en video, señores. Ahí tiene que estar la Laura. Yo creo que sí, hagámonos para acá. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ahí viene. Ya tengo un... Quítate el voto. Quítate el voto. ¿Están grabando, bro? Sí, ya estamos. Ya, ya está grabando. No, estaba grabando solo, sí. Sí, pero... Bueno, que no, al final voy a hablar. Vamos a dejar el toque. Ah, ya estamos entonces. Bueno, pues... La Laura pidiendo el deseo, nosotros todos con dolor de panza. La Laura pidiendo que les dé la panza para que no comamos pastel. ¡Sí! ¡Qué avance! La roma, pegan. El perrón. Pegan, no, no es la broma, menos que nosotros. ¿Cómo se llama aquel? Le dicen el perrón, pero él se llama Jeremia. Igual que yo. Jeremia. Igual, sin duda, que los dos. No, no, nene. Usted quiere. ¡Cómalo, culéco! Mientras nosotros lo cantamos, la Laura pidió su deseo. Su plaga. Ajá, pero... La canción sí está ahí. No, pero la Laura que lo pidió en Boat para que rompa la rutina. Quincea, diecisiete años tenía Martina. Amigos, va, que no la va. Desde así, en secre. En secre, en secre. Va, por la hora. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es que comien? Va, es una canción que dije. La queremos, para usted. Esta son las mañanitas que cantaba el perro a mí. Hoy por ser el día de la juzana, se la cantamos a ti. Que la gente despierta, mira que ya amaneció. Voy a pasar, que no pasa. Sí, sí, sí. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y esta mosca que nos deja de parar en el pastel. ¡Uh! Ya queremos pastel, ya queremos pastel. En que sea un pedacito, ya queremos pastel. La Laura, los dos parten. Que lo muerda. ¡Eh! Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. ¡Eh! Que lo muerda. ¡Eh! No, se hace así, Juan. 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 ¡Eh, va, va! ¡Que lo pares! ¡Que lo pares acá! ¡Que lo pares acá! ¡Que los cajas! ¡Que los cajas! ¡Avención de la cala! ¡No, no! ¡Nos vendamos el cuchillo! si es como uno cuando uno es la inteligencia si, si, cuando andas Jinger, fuera mire la mirada que dice Tarzan, fuera miren, miren si, si, es que el sube quieto si, 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 si ubícale, ubícale hey, aquí tenemos un poco hola no, 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 no i-4, yo tengo un i-4 no, un i-4 poco i-4 este es más paypal paypal, hace el mentado ¿cómo? soy barbie soy barbie soy viva tava Viva Viva ¿Para qué está hablando? ¿Eso? Sí, eso es para... Sí, eso es Soy barbó ¿Qué pago es picoy? Dije que el picoy ya incrementó ¿Cuánto? En el buque, mil pesos ha perdido ahorita ¿Para qué boludo? Allá en la puerta de Acajuta La puerta de Acajuta Lo que es una persona torpe ¿Me hablaron? Lo que es una persona que nunca... Su madre decía cuba 2 este man Ay, 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 ay Sí, era muy caro porque ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás fumando mota? Es algo peor todavía No, 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 si... ¿Me da permiso de darle un cosco? No, es que esa es la canción que ha pegado golpes, pero uno no es que lo haga Sino que solo ves como... Los ojitos chiquititos Bien chiquitos A Juan Lo hace ágalo para que le reduce A Juan vieron, a Juan vieron por eso que le puso esa Esa letra A Juan vieron por las letras de la canción Todos los escritores ahí buscando A Juan vieron por eso A Juan vieron por eso A Juan vieron por eso El huesón Dos ofertas de jabón, dijo Dos ofertas de jabón, dijo Dijo Juan Yo no soy bueno para eso, pero lo voy a agarrar aquí por no... Comete lo mejor Bueno Yo voy a agarrar ahorita Vamos, vamos, vamos ¿Qué dije que íbamos a dejarlo? La cereza, digamos La cereza o el pastel de hueso No, porque nos ofreza pues Es que uno pues Dice eso, fue Ramoncito No, decirle que pues Este... Primero que todo pues darle gracias a Dios pues porque nos permitió ser aquí a todos A mi familia A ustedes Que son mis amigos Y algunos son mis familia Porque está bravo Por favor Porque está bravo, mi amor ¿Verdad? ¿Qué tenés? Demasiado ¿Cómo estás celosa? No No, eso ya es hermosa Ya se amó No, 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 no No, no, no Y pues este... Decirle que hay una personita muy especial que se comunicó conmigo Y me dijo Mira Laura Yo me dijo le voy a... Le voy a hacer su regalo de cumpleaños Y me dijo Y pues me dijo este... Ahí usted decide Me dijo que hacer Me dijo Y pues le dije yo Yo no sé ¿Qué le parece? Si pues hago una cena con... Con... Con mi familia Que son... La familia de mis hermanos De mis hermanos Y este... Y... Y ya sabe quién es pues El grupo Que son parte también de mi familia Y él me dijo... Y él me dijo... Vaya está bien Me dijo... Pues ahí es su decisión Y pues eso quise hacer Porque pues... Eso quería yo hacer Y pues... Ahí este regalo... Fue de parte del amigo... Israel Castellón El amigo... El amigo Israel... El amigo Israel... El amigo Israel... Me acuerdo cuando le cantamos la canción aquella... Que cantaba Cacho... La de la cordela... Saludos amigo Israel... El amigo Israel... El amigo Israel... Tuvimos el honor de estar con él... Bueno... Pues agradecerle... Ahí al amigo Israel... Por ese gran regalo... Que le hizo a Laura... Igual agradecerle a Laura... Porque también nos tomó... Ahí... En cuenta... Muchísimas... Muchísimas... Muchas gracias... Muchísimas gracias... Sí... Muchas gracias... Y gracias al amigo... Israel Castellano... Que besito... Castellón... Sí... Gracias... Y al amigo... A Israel y a Laura... También por tomarlo en cuenta... Así es... En esta fiesta... La verdad... Estamos pasando... De lo mejor... Y pues... Ahorita hace falta... Todavía lo mejor... Sí... Igualmente... Yo... De mi parte... Decirle que... Gracias... Por el regalo que me hizo... Y gracias... Pues... Por... Brindarme esa linda amistad... Pues... Por... Siempre ahí estar... Y pues... Gracias amigo... Y que Dios nos bendiga... Y los cuide siempre... Y bendiciones... Exactamente... Agradecerle... Y al amigo... Por... El regalo que le hizo... Ahí... A Laura... Y también pues... Ahí... A todos los amigos... Suscriptores... Que quieran felicitarla... Ahí pueden dejar... Sus comentarios... Así es... Ahí Laura los va a estar bien... Igualmente... Quiero agradecerle... A todos los que me estuvieron... Felicitando... En el en vivo... Unos... Muy lindos comentarios... Este... Gracias... Y bendiciones para todos... Exactamente... A él... Y la verdad... Pues que... Dios lo bendiga a usted... Y a toda su familia... Siempre... Y gracias por compartir... Con nosotros... Y con Laurita... En este día... Muy especial para ella... Y su familia... Así de que... Laura... Bendiciones... Que cumpla muchísimos... Años más... Al lado de... De su familia... Y... Y gracias... Por esa linda amistad... Que tiene con nosotros... Y gracias por invitarnos... A su... Cumpleaños... Fue un honor... Estar acá con usted... Acompañándole... Y la verdad pues que... La extrañamos mucho... Tanto como nosotros... Y los amigos suscriptores... Y... Otra cosa muy importante... Que dejen sus felicitaciones... A Laura... Y ella va a checar... Ahí le voy a contestar... Y de igual manera... Felicidades a todos... Los cumpleaños... En este mes... En este mes... Y usted... No tiene ahí... Con quien celebrar... Celebrenlo con nosotros... Las personas... Aquí estamos nosotros... Prestos para eso... Tenemos ahí... Para poner música... Para hacer... Para hacer baile... O sea... Que podemos salir a rumbear... Arriba... Este... Igual agradecer al amigo... Este... Isabel Castellón... Si... Gracias... Que hacía la propuesta... Para ustedes allá... Para Alegras... Creo que sí... Felicitas... Bueno... Así que despedimos... Ya... Gracias a Laura... Por habernos invitado... También... Muchas gracias... Bueno... Ahí estamos... De mi parte... Igual... Gracias a Don Ira... Por ahí... Por hacerle... Esta hermosa cena... Aquí... A mi hermana... Bendiciones para usted... Y toda su familia... Allá donde sea... Que esté... Un abrazo... Ahí estamos... Bueno... Creo que despedimos ya... De un solo serie... Y todo... Así que... Pues... Primeramente Dios... Otro día... Ahí van a ver a Laura... Ahí con nosotros... Ahí estamos...